Buenos días familia, aquí os tengo ya por fin el vídeo de la comparativa entre TotalRash 2.0 de Wader y NoPine de VitoVest Así que, vamos a por ello Bien, vamos a por esta comparativa que tantos me habéis pedido TotalRash 2.0 de Wader y NoPine, NoPine, NoPine Disculpad mi inglés, ya sabéis que es exquisito Me tenía puesto un nombre en español, coño, pero bueno De VitoVest, esta vez sí que voy a haceros una comparativa muy exhaustiva Vamos a ver componentes, vamos a ver dosis para las que da cada uno Sabores, precio, vamos a compararlo todo al milímetro en esta ocasión En primer lugar, como siempre os digo, en la descripción del vídeo Esta vez no os dejo un enlace, os dejo dos enlaces, tanto de uno como de otro Para que, bueno, ahí podéis picar, sobre todo para los nuevos, en ese enlace, en cualquiera de los dos Os va a derivar la tienda virtual, para que echéis un vistazo a los precios, realicéis las compras Bueno, ya sabéis, las dudas al WhatsApp, búscame en Instagram, el rollo que he suelto siempre Pero bueno, para los nuevos que sepáis un poco cómo contactar conmigo Aquí ya sabéis el WhatsApp, donde mejor voy a poder atenderos Y en Instagram siempre os tengo más al día de todo En las historias, siempre os voy adelantando más Porque me resulta más cómodo, el canal siempre lo tengo un poquito retrasado De momento, pero estoy trabajando en ello, en que esté al día siempre Bien, vamos a ver Cuando buscamos un pre-entreno, que es lo primero que buscamos en un pre-entreno Hablando claro, o sea, una vez que tenemos decidido si lo quiero con creatina, sin creatina, con estimulantes o sin ellos Una vez que tenemos ya estas dos pautas, que suele ser la que diferencia uno del otro Decididas, queremos uno con estimulantes y con creatina Vale, ¿qué es lo siguiente que buscamos? Como es el caso de estos dos, que llevan estimulantes y creatina ¿Qué es lo siguiente que buscamos en un pre-entreno? Si, por ejemplo, ya sabéis que cada uno es un mundo Decimos, bueno, yo soy una persona muy sensible a los estimulantes Que me tomo un triste café solo y me tiene todo el día Loco, tanto en el trabajo, en casa, llego al gimnasio que quiero matar a alguien O soy una persona que me tomo cinco cafés al día y no me hace absolutamente nada Incluso a alguno que me habéis comentado y os tomáis un café antes de ir a dormir Si no, no cogéis el sueño Pues, en función de lo sensible que seamos a los estimulantes Buscamos uno o buscamos otro Es decir, queremos uno que sea muy fuerte O no, yo no quiero uno que sea tan fuerte porque no me gusta que me altere Me gusta que sea más suave Pero me gusta que me dé más congestión Es decir, más que no tomo más las contracciones cuando estamos entrenando en el gimnasio Otros que simplemente, no, es que quiero que se me vean ahí las venas, ahí todo súper venoso En fin, cada uno tiene una preferencia para que me sigáis Bien, a ver, como una imagen vale más que mil palabras, como siempre os digo Creo que me vais a entender mejor Os voy a explicar rápidamente la diferencia entre Total Rush y No Pine de Vito B Es decir, cuando nos tomamos una toma de Total Rush 2.0 Las sensaciones que vamos a tener son estas Las sensaciones que vamos a tener son estas ¿Os ha quedado claro? Repetimos Bueno, creo que me habéis entendido, ¿no? Esas sensaciones son las que vamos a tener cuando tomamos Total Rush 2.0 de Wader Y ahora, cuando tomamos No Pine, las sensaciones que tenemos son Que seáis muy sensibles a los estimulantes Que con un simple café, un café solo, pequeñito, os tenga todo el día súper acelerados Total Rush no es vuestro pre-entreno Podéis probarlo, obviamente, pero no os lo recomiendo en absoluto Porque os va a pasar de vueltas Pese a llevar menos cafeína que No Pine Mirad Total Rush 2.0 de Wader por toma lleva 300 miligramos de cafeína 300 No Pine lleva 450, si me habéis escuchado bien 450 miligramos de cafeína, porque es una barbaridad Pero no te altera, no te acelera No te pone tan agresivo, agresivo entre comillas Tan alterado como Total Rush 2.0 de Wader No Pine te mantiene, es que te encuentras como en una nube Es decir, cuando vamos a entrenar Te va desde el mundo Es decir, ya sea cual sea el entreno que estás haciendo Es que te concentras de tal manera Y ya si llevas los cascos con una música que a ti te guste Cada uno tiene sus gustos, ya lo entendéis Que te centres, o sea, da igual Que tengas 20.000 problemas en la cabeza Que tal, que esto, la familia, no sé Da igual, es que te va desde el mundo Vas como en una nube O sea, te va desde, completamente Por esa parte, a nivel diferencias uno y otro Pese a tener más cafeína, todo el perdón No Pine que Total Rush Para que veáis un poco Porque si cogemos la hoja del producto En los enlaces, como os decía, en la web Vais a tener la ficha del producto Que la tenía por aquí Que no sé, bueno La etiqueta, vaya Lo tenéis ahí en grande Que la podéis descargar en PDF de uno y de otro Si los comparamos con la etiqueta Gana por goleada Total Rush Es decir, excepto la cafeína que tiene más este El resto de componentes Arginina, betalanina, la citrulina Luego hay algunos que tiene uno sí y el otro no Pero obviamente, me refiero a los más básicos Los aminoácidos más interesantes Sobre todo la arginina al nivel de congestión Si ves la cantidad que lleva Mira que es que lo tengo aquí en la chuleta Porque de memoria no me acordaba Arginina Total Rush 2.0 de Weider 4.600 miligramos por toma En Opain 3 gramos O sea, 3.000 miligramos Vais a decir, hostia Pues Total Rush Tiene más arginina Pues le va a dar más congestión Más todo Pues no Va a dar mucha más congestión este Con menos arginina Ahora diréis Claro, es que los componentes de Vitoves En este caso Agino Moto Es mejor que los que utiliza Weider Porque los que utiliza Weider Son una mierda No, tampoco No es que sea una mierda Lo que pasa es que son distintos Pero son de primera línea también Tenedlo en cuenta Es como A ver qué compartidos puedo hacer Un simil de coches Los que os gusten los coches Que tendráis de coches BMW y Mercedes No, es que Mercedes es de viejos Es que BMW es de Canis Es que no sé qué Pues no A uno le gustará uno Y a otro le gustará el otro Y se acabó Que uno tiene unas cosas buenas Y al otro malas Pero hostia Estamos jugando en primera división No sé si me habéis entendido el simil ¿Vale? No me enrollo más Citrolina Total Ras 2.0 de Weider 6 gramos 6.000 miligramos 6 gramos Al loro, eh No Pine 2 gramos ¿Qué os estaba diciendo? Vemos la etiqueta de decir Hostia, es que el otro Viene cargado hasta atrás Betalanina Total Ras 3.300 Betalanina 2.000 Tirosina 1.000 Y tirosina 1.000 Mira, esto coincide Y en la creatina 3,3 gramos por toma Y 3 gramos Eso es lo único que coincide Un poco Luego ya el resto Sí que es cierto Que Total Ras Lleva sustamine Lleva 200 miligramos No es mucho Pero lleva 200 miligramos Que sabéis que a mí me encanta Que es la de Amix Que la llevamos aquí La alanina Enlazada con la glutamina Como recuperador es brutal También Ya os lo comenté hace mucho tiempo Pero ya aprovecho el vídeo Que me habéis preguntado Muchos últimamente por el Instagram Al Whatsapp Al Whatsapp Que ahí es donde puedo atender ¿Vale? Como os decía Si nos guiamos por el etiquetador Vamos a decir Coño Directamente Total Ras O sea Está clarísimo En cuanto a Dosis por envase Es decir Para cuántas tomas tenemos Con cada uno de ellos Para 15 con cada uno Sí que es cierto Que os recomiendo Reducir la toma a la mitad Porque son muy potentes Y si así nos vale Para nuestro objetivo Pues le sacamos 30 Hostias No va a durar el doble Como os decía Precio prácticamente similar Andan ahí ahí No dista mucho el uno del otro Sí que es cierto Que de momento Debito que se va con la camiseta de regalo Pero bueno Eso hoy está Igual Este vídeo Lo estoy haciendo hoy A día 19 de Julio de 2019 Igual dentro de un año Pues ya no está a la venta La camiseta O ya no va de regalo La camiseta Eso está ahora Que acaba de salir el pre-entreno Ya veremos a ver más adelante Entonces tampoco Es por el tema de la camiseta Como os decía Precio similar Dosis similares Variedad en cuanto a sabores No pagáis No tenéis en limón Y en mandarina Este de mandarina Ya visteis que me lo trinqué Hace Bueno A las Los 15 primeros días En cuanto salió Y luego este lo tengo a media Eso sí Me parece De limón En cuanto a sabores Para que os hagáis Una idea El de limón Viene a ser muy parecido Con el sabor de los GFS El de mandarina No está mal Pero bueno Normalito No está muy malo La verdad Para ser pre-entrenos Y luego Total Rush Sí que sé Que he visto Que hay más sabores Sobre todo Lo que pasa Que Tened en cuenta Que Weider Se fabrica en Alemania Y aquí Y aquí en España Y aquí en España De momento Está a la venta Este sabor Únicamente Bien Sé que han salido Más nuevos Pero no están aquí todavía Pero espero tenerlos Al igual que hay Productos de Alemania Que no quiero Darles muchos anticipos Pero Los voy a poder Tener a la venta Cosa que No va a tener Nadie más Pero bueno No quiero Adelantar acontecimientos Por aquí Ya os lo comentaré En cuanto lo tenga Que casi casi Así que así lo tengo ya Cuando estén disponibles Os los enseñaré En el canal Y os lo comentaré Y los probaremos Porque sí que le tengo Muchas ganas de probar A esos productos Que no se venden Aquí en España A ver qué tal De resultado Así que bueno Chicos y chicas Como os decía No me enrollo más Gracias a todos Y a todas Por seguirme Buscadme En Instagram Las dudas Al Whatsapp En la descripción Del vídeo Tenéis los enlaces De uno y de otro Y bueno Poco más que comentaros Las diferencias Son prácticamente esas No pain Te da mucha más congestión Más concentración Y más potencia Por así decirlo En cuanto a fuerza explosiva Me refiero Y por daros ya Un resumen del vídeo Y una conclusión Y total ras 2.0 De Wader Te va a activar Muchísimo más Se va a poner Mucho más Acelerado La congestión No es tanta Como la de este Es muy bueno Pero es que son Sensaciones distintas Es decir Un día que Voy a hacer Un poco más de cardio Que voy a hacer No sé Que tengo unas pruebas Físicas de algo Y soy un tío muy lento Soy un tío muy Tranquilote Muy perro pastor Ya me entendéis Pues Y me voy a presentar A la policía Para los bomberos Hostias Metes El total ras No lo probéis El día del examen Probarlo días previos Porque esto sí que Ya me ha pasado Alguna vez Que me venís aquí El día antes Es que mañana Me examino De la policía nacional Sobre todo las chicas Y venís corriendo Es que necesito algo Me pongo las pilas Y es que no podemos Ponernos a hacer experimentos El día del examen Hostias Hay que probarlo antes Que lo tengáis en cuenta Que queréis algo Que os concentre Que os evada del mundo Que buscáis congestión Y potencia Sobre todo potencia Viene a durar más tiempo Con eso mira No os lo he comentado Ya antes de acabar el vídeo Este viene a durar Unos 50-60 minutos La horita Lo normal más o menos Y este sí El no pain El de Vidoves Dura mucho Dura mucho La sensación de potencia Pero es muy progresivo Es que no notas Ese subidón brutal Y esa caída No, no O sea vas Fua Todo cuesta arriba Pero sin final No sé si me seguís Sí, bueno Ya no me enrollo más De verdad Y ya con esto me despido Cualquier cosa Aquí como en casa Lo sabéis Hasta la próxima Chau Chau